hola amigas y amigos para los que no me conocen yo soy cristel cárdenas y bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a enseñar la técnica de decopage sobre un fondo oscuro para lo cual les voy a enseñar dos técnicas diferentes de cómo hacerlo y para realizarlo unie esta hermosa olla que ya no servía pero ahora servirá para guardar objetos así que a ver el vídeo recuerda seguirme con mis redes sociales como son facebook instagram y pinter es para esta manualidad yo voy a reciclar miren una olla de estas profundas estas las pueden utilizar como macetero si la vas a ocupar como macetero yo te recomiendo que primero le hagas unos orificios para que pueda salir el agua yo en este caso no lo voy a ocupar para guardar algunas cosas que tengo en casa entonces lo primero que haré es por el interior le aplicaré pintura en aerosol en color dorada pero antes de aplicar la pintura le lijaré todo la parte que ya tiene oxidada y le aplicaré gasolina blanca y ya luego le doy una o dos capas de pintura en aerosol color dorada hasta que quede a mi gusto aplicar le aplicar eso por toda la superficie por el exterior únicamente para lo cual yo preparé el gesto casero pero miren lo dejé tantito espeso no lo dejé completamente líquido quedó bastante espeso recuerden que en el canal y hay un vídeo tutorial de cómo preparar el gesto casero esto lo pueden hacer tanto con esponja como con con pincel a mí realmente me encanta el efecto que da la esponja me gusta porque queda así como que granulado así que ya es al gusto de ustedes amigos no importa que nos quede así en una parte más gruesa en otra parte más delgado no hay ningún problema eso nos va dando textura en este proyecto vamos a trabajar en fondo negro me han pedido mucho cómo hacer de copas sobre fondo oscuro le vamos a dar dos capas de pintura acrílica negra de la marca que tú quieras y en este caso voy a utilizar la politec y también lo voy a hacer con una esponja y a toquecitos yo utilizaré esta servilleta para lo cual te recomiendo que sean servilletas que tengan los bordes uniformes que no tengan tanto como para integrar sino que sea muy uniforme el corte que vayas a hacer y sin quitarle las dos capas que trae atrás la servilleta recortaremos la imagen ya que recortamos la imagen entonces ahora sí quitamos las dos capas que trae atrás la servilleta y la iremos pegando poco a poco en la base para lo cual yo voy a utilizar pegamento blanco y agua diluido a partes igual aplicó el pegamento coloco la base blanca y vuelvo a colocar pegamento antes de que sé que este pegamento le coloco la segunda capa que trae atrás la servilleta de la misma manera coloco la servilleta y ya que la tengo acomodada le vuelvo a aplicar una capa de pegamento para lo cual hay que dejar secar al momento de pegar estas dos capas de servilleta ya que secan muy bien la servilleta entonces le aplicamos pintura acrílica blanca sobre la imagen que ya tenemos eso sí tratando de que no nos llegue hasta la orilla por si cuando coloquemos el dibujo no nos cuadra muy bien entonces yo te recomiendo que dejes la orilla sin pintar ya que seque muy bien la pintura entonces si colocamos ya la servilleta decorada y de la misma manera aplicamos el pegamento coloco la servilleta aquí te recomiendo que lo vayas haciendo por partes para que nos quede lo mejor ajustada posible y seguidamente volvemos a aplicar ser volvemos a aplicar pegamento en la parte superior bueno yo voy a utilizar esta servilleta para lo cual aquí las servilletas tienen el borde muy definido eso sí te lo recomiendo y no le quitas las dos capas que trae atrás así quedan y yo ya aquí tengo preparado el silicón líquido líquido miren tiene bastante fluidez no sé si se logra ver recuerden que en el canal y un vídeo tutorial de cómo plastificar la servilleta y cómo preparar el puedes empezar por cualquiera de los dos lados por el lado de enfrente o por el lado de atrás en este caso voy a empezar por el lado de enfrente le pongo el silicón del centro hacia afuera y voy impregnando toda la servilleta sobre toda la parte que es donde está el dibujo que es la que voy a ocupar ya que secó muy bien el silicón miren nuestra servilleta queda durita pero al mismo tiempo con bastante flexibilidad ahora por la parte de atrás le colocó le aplicaré pintura acrílica blanca una capa muy ligerita y dejó que seque ya que seque perfectamente entonces voy a recortar toda la imagen que vaya a ocupar y para pegarlo a la superficie hay que poner suficiente pegamento bastante pegamento a la base incluso a la parte de atrás de la servilleta colóquenle también pegamento y entonces si acomodamos la servilleta esta es más fácil no tiene riesgo a que se rompan nada porque la servilleta está más durita no es tan frágil ahora bien ya después volvemos a colocar pegamento en la parte superior en la parte superior pero suficiente pegamento para que quede bien adherida la servilleta porque aquí la servilleta está espesa es decir esta gruesa cita más bien entonces necesitamos que pegue muy bien la servilleta a la superficie y de una vez aprovecho y aprovecho y barnizo todo el exterior del ya que secó perfectamente ahora aplicaremos pincel seco con pintura acrílica metálica tanto en color moca como en color negro o puede ser negro y dorado ya es a tu gusto con un pincel destercido cargamos la pintura y en un trapito descargamos el exceso y cuando ya no tenemos casi pintura lo aplicamos sobre la superficie ahora con resanador para yeso coloco un poco de resanador para yeso y le pongo un poquito de pintura acrílica en color negra y lo revuelvo muy bien le colocaré esténcil pero con el con la pasta en color negro para que vean que también la pasta se puede colorear y la verdad que se ve muy bien lo único que que obviamente tardará un poquito más en secarse porque se vuelve más líquida la pasta no queda tan durita pero no te afecta y ya tienes el color coloco el esténcil donde deseo que vaya pongo la pasta y la limpio muy bien y antes de que seque retiro el esténcil y así lo haré en todas las partes donde quiero que lleve para finalizar le coloco una capa de laca plástica mata en pinario sol y le coloco un corsage el cual realicé con una flor que tenía por ahí que desarmé y sólo ocupé una parte así como le colgué un dije de un hada que me encanta y le puse unas florecitas y cositas así todo eso lo hice con la lo pegué más bien con la pistola de silicón caliente y ya tenemos listo nuestro proyecto aquí verán la diferencia de lo que es una técnica y la otra bien aquí les enseño las técnicas esta es la con la servilleta plastificada en lo particular a mí me gusta más esta es mi técnica favorita porque puedes hacer cortes más precisos y miren la orilla como queda muy bien terminada eso me encanta y los detallitos o sea esos pedacitos que son pequeños detalles que hacen la diferencia queda muy bien adherida no tienen ningún problema para trabajarlo y es mi técnica favorita esta es la otra técnica que realicé aquí pueden ver el terminado si se ve la parte que pintamos nada más con el color blanco la otra parte queda así como que sobretalida y si te pasas obviamente queda la parte blanca así como me pasa bien la parte de abajo entonces le tuve que poner pincel seco con el tono negro para disimular la pintura blanca pero ya es cuestión de gustos así que déjenme aquí en comentarios que técnica te gustó más si la técnica 1 o la técnica 2 que es la plastificada espero sus comentarios bien amigas y amigos así quedó ya terminado miren que bello quedó al final le decidí ponerle este pequeño corsage esto es opcional ya que lo importante del video fue enseñar las técnicas de hacer de copas en fondo oscuro pero miren a poco no quedó bello a mí me encantó el resultado así que si a ustedes también no olviden darle un like compartir este video en sus redes sociales y suscribirse a mi canal y recuerden el último en irse apaga la luz bye bye y 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